que esta mañana informó que recibió un llamado de Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, que va a asumir el próximo 10 de diciembre y también anunció que va a viajar junto a Tabaré Vázquez en su avión para ir juntos a la Asunción. Nos llamó, me llamó hace un rato y había hablado el otro día con el presidente Vázquez en caso de ir, vamos a ir juntos y dentro de algunas discusiones que estamos teniendo en estos días, me parece que ante el mundo es una buena señal que un presidente saliente, un presidente electo vayan juntos a la Asunción de un presidente tan importante para nuestra región como es el presidente argentino. ¿Un mensaje de unidad se quiere dar? Sí, sí, es un mensaje típico uruguayo, ¿no? O sea, a nosotros no nos sorprende, ¿verdad?, que pase eso. En otro lugar del mundo es distinto y por eso me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo y me parece que estuvo bien el presidente argentino y nos, perdón, uruguayo, y nos vamos el día mismo juntos.